Talara es la provincia costera del departamento de Piura donde se construyó la primera refinería del país. La refinería Talara desarrolla actividades de refinación y comercialización de hidrocarburos en el mercado nacional e internacional. Hoy la nueva refinería se levanta con los estándares más altos de tecnología y competitividad de la región. Una vez concluida, la nueva refinería permitirá producir combustibles mucho más limpios y con la tecnología Euro 6. Como parte importante de este megaproyecto se encuentra la instalación del nuevo laboratorio. Cumplimos un papel importante en la actual refinería y también en la futura refinería. Actualmente llevando el control de calidad de todos los productos que se compran como insumos para la refinería y también los productos ya terminados que van a comercializar. Entonces, paralelamente, el área de interfase está trabajando en la compra de nuevos equipos para las nuevas plantas que se están construyendo. Pero a la vez nosotros seguimos operando, seguimos realizando ensayos con el control de calidad de la actual refinería que todavía sigue en funcionamiento. PetroPerú adquirió la primera máquina de octanos en el Perú, operada desde una computadora. Este moderno equipo servirá para medir el octanaje de las naftas y gasolinas que comercializa nuestra empresa. Estamos en las instalaciones que van a soportar esa compra de equipos y donde van a ser instalados. Entonces, estamos manejando los estándares tanto nacionales como internacionales en cuanto al control de calidad. PetroPerú, a la vanguardia de los nuevos avances y cumpliendo con las normas vigentes. Nueva refinería Talara, el proyecto más importante del país. No, no. Pero no, no, no.